Este sábado 22 de febrero, usted tiene una cita con la cultura viva, en el decimocuarto encuentro cultural Lala y Reimi Socarte 2020. Un impresionante despliegue de música, danza, gastronomía y ritualidad. Las comparsas de las 25 comunidades de General Morales se concentrarán a las 9 de la mañana en la comunidad de Pucango, pasearán por Ramos Loma, Cajasurcu, Hierbabuena, Toctepamba, Tocteloma, Guyangloma y llegarán a Ramosurcu, donde demostrarán la esencia de su cultura viva. Décimo cuarto encuentro cultural Lala y Reimi Socarte 2020. Sábado 22 de febrero, Parroquia General Morales. Invita el gobierno parroquial y la organización Upoís.